No puedo resistirme, basta imaginarte, mi cuerpo arde y es suficiente para pensar en correr a buscarte Pero aprendí que quien me gabe no puede fallarme, no me haga volar, no me haga soñar para luego despertarme Cuantas oportunidades, mándate a la mierda, para que este amor salvaje soltara la rienda Quiero quererte pero es extraño, tanto por vivir el daño Y aunque estoy pensando en ti, no puedo seguir así, me merezco ser feliz, oye mi canto mujer Te veo en cada rostro y caminando en mi país, no puedo seguir así, oye mi canto mujer Y aunque ya no puedo imaginar, no puedo negar que te extraño ya Every day and every night, pero si te llego a llamar y me atiendes el celular Volveremos al paraíso donde te hago tanto mal